¿Quién está aquí? Me llamo Sara. Tengo 15 años. Este es mi mundo. Recorro estas calles como un fantasma, buscando a una persona. Deja pistas. Creo que está intentando decir algo. Esto ya empieza a ser muy grave, Sara. Hay algo que quiero que veas. Dejala que está todo loco. Todo comienza a tener sentido. Y ya no importa lo que digan los demás. Hemos llamado a la policía, Sara. Nadie habla de ello, pero tiene que haber algo más. ¿En qué planeta estás? Por fin voy a conocerte. ¿Pero dónde estoy? ¿Y qué es esto? Aquí hay otros como tú. La muerte ya anda suelta. Y va por ti. ¡No quiero morir! ¡No! Patética. ¡Corre! ¿Cómo vas a superar las pruebas que te esperan? ¡Papá! Atenta. Yo soy... ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.